Desde aquí nuevamente con nuestra cámara estamos realizando la cobertura del día de hoy que es la presentación del programa Bolsa Verde. Usted quiere conocer más, los invito a que compartamos todas las palabras de las diferentes autoridades, de los diferentes actores involucrados en este proyecto. Luego seguimos aquí con Bolsa Verde. Señor Rubén Sos, Presidente de la UNICOP Señor Edwin Reimer, Presidente de FECOPROD Señor César Torres Arguello, Intendente Municipal de Santa Rita Muchas gracias a las autoridades presentes y por supuesto para cada uno de ustedes que han respondido positivamente a esta invitación que en pocos años la recordaremos como el inicio de un gran emprendimiento en favor de toda la cadena de granos del país Les pido un fuerte aplauso A seguir, palabras de apertura a cargo del Señor Rubén Sos, Presidente de la UNICOP Buenos días a todos, señoras y señores César Torres, Intendente Santa Rita Edwin Reimer, Presidente de FECOPROD Muy bienvenidos aquí en este acto a la Casa de los Cooperativistas Autoridades presentes Justo Zacarías Irún, Gobernador Itapúa que está por llegar en minutos nada más para estar con nosotros Víctor Llambay, Presidente de la Infona Alfredo Grisiu, Presidente del Senado Gustavo Rodríguez, Presidente perdón, representante del SEAM Darcy Bortoloso Presidente del Comité Ambiental de UNICOP Reciban la más cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este tan importante evento Señores representantes de los organismos internacionales programas y proyectos de cooperación compañeros presidentes de cooperativas empresarios, señores de la prensa amigos productores sean igualmente bienvenidos y muchas gracias por responder positivamente a esta invitación La Central Nacional de Cooperativas UNICOP limitada comprometida con el desarrollo sustentable conjuntamente con la Fundación Solidaridad ha implementado el proyecto conocido como UNISOL desde agosto del 2014 hasta el julio de este año su objetivo principal fue promover capacidades y alcanzar ciertos niveles de mejora del desempeño de los agricultores cooperativizados de la región respeto a la adopción de las buenas prácticas en el marco del cumplimiento de los principios y estándares de producción sustentable dicho proyecto contaba con cuatro componentes manejo del suelo y su fertilidad manejo de agroquímicos adecuación ambiental y desarrollo forestal mejorar la capacidad administrativa de los agricultores cabe mencionar que las capacitaciones fueron realizadas en el ámbito ambiental y forestal con el apoyo y la adhesión de las instituciones reguladoras como la CEAM y el INFONA el acercamiento sirvió para conocer en profundidad las iniciativas del sector y lograr un ambiente amigable para el abordaje de los temas legales en lo ambiental el proyecto se ha concentrado se ha centrado en el cumplimiento de la legislación relacionada a la protección de causas hídricos reserva boscosa presentación del impacto del impacto ambiental estudio de impacto ambiental el plan genérico el plan genérico de gestión y cumplimiento del plan de mitigación ambiental al término del proyecto y con todos los actores motivados y capacitados con las recientes actividades desarrolladas ha dejado instalada la conciencia sustentable a nivel dirigencial y de los productores técnicos como agentes fundamentales para el cambio el Comité Ambiental de UNICOP preocupado con la continuidad del mismo inicia la búsqueda de alternativas para dar continuidad a las actividades iniciadas con tanto esfuerzo tal es así que surge la idea de estructurar una forma más sostenible del proyecto que incorpore a todos los sectores involucrados de la cadena productiva de tal manera a facilitar la continuidad del proceso iniciado e instalado de ahí nace la iniciativa Bolsa Verde que el día de hoy les vamos presentar Bolsa Verde es un emprendimiento del Comité Ambiental de UNICOP con el fin de dar continuidad al proceso mencionado impulsado por las necesidades actuales y los grandes desafíos que presenta el mercado de los alimentos y la producción de granos las nuevas exigencias del mercado financiero para el acceso a créditos internacionales la mejor percepción de la agricultura paraguaya ante la sociedad y la generación de conciencia sobre la importancia de la agricultura como fuente de alimentos para el país y el mundo esperamos que esta iniciativa sea de interés compartido por todos los actores vinculados a la producción de granos e iniciemos juntos una aventura positivamente desafiante que significa que signifique un ajuste de modelo productivo alineado a las nuevas exigencias de desarrollo sustentable muchísimas gracias Nuestros saludos cordiales al intendente de Naranjal Eduardo Shafrat muchas gracias por su presencia A continuación palabras del señor Edwin Reimer presidente FECO POD les invito para que vengan en frente buenos días a todos los presentes en especial nuestro gran colaborador el ministro de la Infona licenciado Víctor Jambay el representante de la Siam Adolfo Rodríguez intendente acá de Santa Rita intendente de Naranjal miembros de las de juntas departamentales de juntas municipales especialmente los presidentes del grupo de UNICOP las nuevas cooperativas que forman UNICOP representantes de empresas también de la fundación solidaridad en especial el presidente Rubén Sos presidente de UNICOP y a través de él a todos los socios de esta zona hace algunos días recién estuvimos reunidos en COPASAM reclamando por paz y seguridad en el campo debido a los acontecimientos después de estos días de esta manifestación todavía no llegó la paz al campo hubo un secuestro en esta zona está muy agradecido que el productor Hartmann Martin Hartmann está libre otra vez ayer de noche hubo otra vez un incendio de maquinarias las amenazas las presiones al productor siguen pero estamos de buenas esperanzas de que las conversaciones con el gobierno siguen y den resultados por lo menos tenemos puertas abiertas en el gobierno y que se busca una solución junto con los productores eso vemos como un gran logro de esta manifestación hoy estamos acá reunidos y vemos con los productores y vemos que no siguen en el lamento no siguen manifestándose sino siguen produciendo trabajando a pesar de las de la inseguridad a pesar de las amenazas y no solamente produciendo sino vemos que buscan formas como implementar buenas prácticas de la producción buenas prácticas para proteger el medio ambiente no me queda otro como felicitar a estas cooperativas asociadas en la central Unicop por este emprendimiento que ellos están haciendo estoy muy orgulloso de que estas nuevas cooperativas que también son socias en Fecoprot que a través de su central acá están iniciando actividades para el medio ambiente haciendo actividades comerciales en común y también actividades sociales esto es la forma como trabajar en conjunto eso es no solamente cada cooperativa por sí sola sino también asociarse otra vez regionalmente en centrales tenemos varias centrales de nuestro grupo que a través de su central trabajan en forma o sea con fines específicos sea comerciales o sea como ya mencioné ambientales o sociales y estas son las formas que tenemos según la legislación según la ley cooperativa acá en el país tenemos las formas de asociarnos y hacer los trabajos pero este trabajo lo que se está haciendo acá con este tema de ¿cómo lo llamamos? bolsa verde es un poco más de lo que realmente deben hacer recién hablamos entre ahí con el ministro de Infona de que uno es cumplir la ley las leyes ambientales pero otro es hacer un poco más de lo que exigen las leyes y acá se está haciendo más de lo que se exige y eso demuestra que el productor busca producir en forma sustentable busca proteger los recursos ambientales y busca de trabajar de tal forma que la siguiente generación también puede tener un provecho de aprovechando el suelo ¿está viniendo el gobernador? bienvenido señor gobernador gusto tenerlo acá entre nosotros lo que acá se busca es que los producir en forma ambientalmente sustentablemente y vemos las imágenes lo que se ya ha hecho acá hoy no se lanza solamente se comunica no solamente algo lo que se quiera hacer sino se comunica las cosas que ya se han hecho y como se quiere como se busca seguir en este en este proyecto y este concepto de bolsa verde yo creo que UNICOM está dando un puntapié a un proyecto que puede de esto puede surgir algo grande e importante en varios ámbitos con el ministerio de agricultura en la SEAM en la INFONA hasta en la bolsa de valores hemos hablado de ese tema ¿por qué no creamos una bolsa de productos o sea una bolsa de bonos ambientales eso va también más o menos en esa dirección para que el tema ambiental también para el productor sea un negocio hasta ahora el tema ambiental para el productor es casi solamente una presión de cumplir con las leyes ambientales es una presión de cambiar su forma de producir y él no sabe si va a ser rentable o no pero hasta ahora no es realmente una ventaja aunque el productor y eso tenemos que mencionar siempre ha buscado trabajar el suelo en forma sustentable con la siembra directa esto es un tema de trabajar en forma sustentable y Paraguay es un porcentaje entre los países número uno en siembra directa o sea los productores acá no buscan destruir el medio ambiente pero el tema ambiental que hoy en día en todo el mundo se ha convertido casi en una una filosofía una es a favor o en contra y en el medio no hay nada y los que producen prácticamente son al otro lado porque utilizan la tierra entonces son los que destruyen y los que no hacen nada son los que protegen así se busca dividir hoy en día la sociedad en dos grupos para que haya enfrentaciones y eso no puede ser tenemos que buscar el camino por medio producir en forma sustentable pero el productor también debe recibir algo todo ese proyecto ambiental se ha convertido en un negocio tremendo en todo el mundo gobiernos científicos organizaciones ministerios y muchos más viven del tema ambiental pero hasta ahora el productor para él prácticamente es solamente una carga hasta ahora el productor no recibe ni una ni más si produce si hace más esfuerzos en trabajar en forma ambiental o si no lo hace no hay una diferenciación ni para el agricultor ni para el ganadeo se les prometen muchas cosas que pueden vender servicios ambientales o otras cosas pero hasta ahora el productor no consiguió ni un guaraní más y eso tenemos que apuntar de que el productor reciba también una ventaja cuando el tema medio ambiente se va a convertir en un negocio también para el productor las cosas van a correr por sí solas cuando el que tiene un activo ambiental positivo y el que tiene un pasivo si ellos fácilmente entre sí pueden negociar esto que esto se convierta realmente en una bolsa de bonos ambientales entonces el país va a cambiar en corto tiempo pero mientras el tema ambiental no es un negocio para el productor sino sigue siendo solamente una obligación y una presión y un gasto más vamos a empujar por una piola como se dice y eso sabemos que no funciona a eso quiero apelar al ministro de la Infona a los representantes de la SEAM a todas las organizaciones públicas que buscamos formas para que el productor realmente el que trabaja que hace esfuerzos adicionales para cuidar más el ambiente que hace más reforestación de lo necesario y otros trabajos ambientales más que de alguna forma en algún momento reciba también un plus a eso tenemos que llegar y yo creo que estamos cerca de esto falta muy poco bueno esto quería dejarles como mensaje ya veo lo veo como un paso muy muy importante que acá los productores acompañan este proceso y todo lo que han hecho ya las cooperativas en esta zona en relación al medio ambiente es un ejemplo para el país y ya hay iniciativas en otra parte también se busca copiarlo yo creo que dentro de poco logramos de que el productor no sea más visto como el que destruye sino el que también cuida el ambiente y además da alimentos a la gente porque sin los productores tampoco podemos necesitamos todos necesitan al productor todos necesitan a comer y tenemos que producir alimentos para el país y tenemos la capacidad la gran capacidad también para exportar alimentos y debería ser un orgullo del país un orgullo nacional de producir alimentos ambientalmente producidos en forma ambientalmente amigable eso debería ser un objetivo que busca cada uno de los productores si esto logramos yo creo que también vamos a resolver una cantidad de problemas sociales de confrontaciones sociales o divisiones políticas no tendrían más sentido si logramos esta unión muchas gracias y les deseo mucho éxito en esta jornada y en este proyecto muchas gracias muy buenos días señor gobernador del alto paraná ingeniero justo sacarías irú mi saludo y respeto a su persona su persona saludar al secretario de agricultura de la gobernación el señor Clayton Face concejal departamental Fernando Schuster saludar al presidente de la junta municipal de Santa Rita Don Cidney Heinemann en su persona los señores concejales saludar al presidente de la UNICOT dueño de casa saludar al presidente de la FECOPROC también en la persona de ustedes a todos los cooperativistas agricultores autoridades nacionales de la INFONA de la CEAM señoras y señores realmente para mí es un gran honor en esta mañana poder tener la oportunidad de compartir con cada uno de ustedes compartir con gente que demostró con hechos de que el único camino que tenemos al éxito y para salir adelante y llevar adelante a nuestro país es el trabajo yo creo que esa es la clave de todo y las diferentes cooperativas desde sus inicios han demostrado eso que trabajando juntos con reglas claras para todos por iguales podemos salir adelante veo en este proyecto que fue encarado por por la UNICOP que es el proyecto UNISOL ha ayudado de de sobremanera hace dos años de que la gente entienda mejor lo que es el concepto muchas veces del trabajo de una agricultura sustentable porque vemos muchas veces la gente de repente sataniza muchas veces lo que es la agricultura sin conocer yo creo que es sumamente importante este tipo de proyectos porque ayuda a que la gente conozca mejor de la forma en que se trabaja de la forma para que podamos el día de mañana poder opinar con propiedad por sobre todas las cosas y esto el fruto de este trabajo de este proyecto yo creo que es hoy lo que es Bolsa Verde se está abriendo ya a más sectores no solamente en nuestra región sino que podríamos decir de la República del Paraguay para que realmente la gente esté informada conozca porque nosotros muchas veces no podemos defender sin conocer algo uno defiende lo que conoce y lo que cree yo creo que estos proyectos son sumamente importantes y felicito felicito a la UNICOP realmente por esta iniciativa de tener estos tipos de proyectos porque a mi me consta que en muchos municipios no solamente gente ligada a la agricultura como productores o como empresas sino que se hizo muchos trabajos en instituciones educativas en los jóvenes en estudiantes para que realmente puedan conocer lo que es el concepto mismo de lo que es la agricultura en nuestra región yo no soy ningún productor tampoco soy hijo de ningún productor pero me tocó crecer desde chico desde pequeño en lo que es la agricultura tenía compañeros de colegio que muchas veces pedían permiso en época de cosecha teniendo 13 14 años porque tenían que ir a cosechar porque había que aprovechar el momento y el clima y las personas que conocemos y crecimos en eso somos los que realmente vamos a poder defender y tenemos la responsabilidad de difundir la información precisa y certera a las demás instituciones también a nivel nacional y tengo el honor de ser hijo de un funcionario público que tiene más de 30 años en el infono y que estaba presente acá el señor en su época era el servicio nacional servicio de forestal nacional creo que era anteriormente entonces crecí también de cierta manera y tengo orgullo de mi padre que es un técnico forestal pero con una foja de servicio que hoy a mí me honra de decir con propiedad que soy su hijo y en ese sentido nosotros institucionalmente desde la municipalidad de Santa Rita de Santa Rita vamos a seguir apoyando fuertemente y de frente de frente ante las posiciones ante las amenazas que mucha gente quiere hacer uso que mucha gente quiere hacer uso nada más para crear divisiones dentro de la sociedad crear esa lucha de clase que tanto mal ya le hizo a nuestro país y que tenemos resultados aquí en los países vecinos de la Argentina del Brasil y Venezuela de que ese modelo realmente un modelo que tarde o temprano nos va a llevar al fracaso yo creo que tenemos que apostar al trabajo tenemos que apostar a trabajar todos juntos y poner la bandera de nuestro querido Paraguay por sobre las banderas políticas ya sea nacionalidad religión y clase social entonces de mi parte una de más mi respeto y saludo a cada uno de ustedes felicitaciones una de más y que Dios le bendiga a todos ustedes muchísimas gracias a continuación y siguiendo el programa daremos inicio a la presentación del material audiovisual Bolsa Verde acompañemos buenos días a todos los presentes quiero saludar aquí en especial a todas las autoridades que ya se nombró gracias por la presencia hoy un día especial para todos nosotros que estamos aquí yo creo que estamos lanzando algo beneficioso para todo el país Paraguay por eso damos gracias y damos gracias a las autoridades y damos gracias a Dios también por poder estar aquí y como presidente también del Comité Ambiental de UNICOP nos toca la responsabilidad de socializar Bolsa Verde lo que queremos hacer dentro del Comité Ambiental de UNICOP en este momento quiero pasar a leer y a presentar un poco sobre el tema de la rentabilidad ambientalmente sostenible y socialmente transformadora Bolsa Verde es una iniciativa que se está en construcción que pretende ajustarse la demanda progresiva y sobre todo sostenible en el tiempo también queremos cumplir con la agricultura sustentable con el cumplimiento legal con los convenios internacionales y poder trabajar firmemente en el Paraguay Paraguay también nosotros queremos ser líder mundial en producción de granos con sistema de producción sustentable pero es un desafío de impulsar y motivar a todos los sectores de la cadena de producción y comercialización de granos yo voy a volver a decir es un desafío para toda la cadena todos los sectores aquí nosotros queremos involucrar para poder comercializar nuestros granos y caminar de manera participativa en la construcción y posicionarnos acá tenemos que nos posicionar como Paraguay líder mundial de producción de granos con sistema de producción agrícola sustentable también queremos decir que queremos un producto más de la calidad un producto cualitativo que el mercado nos exige hoy que tenemos un producto diferenciado y ser reconocido por su alta calidad que tenemos un diferencial del sistema productivo queremos ser diferentes y amigables con el medio ambiente con la sociedad y con los consumidores beneficio para todos una alta calidad diferencia a todos un mejor poder de negociación si tenemos calidad podemos negociar mejor nuestros productos el acceso a nuevos mercados la prioridad de compra por parte de los consumidores la disminución de costo y mayor acceso a créditos bancarios y ahí viene el respaldo al productor la vista económica la mejor y mayor apreciación de nuestros productos y aquí no solo hablamos de soja hablamos de trigo y otros productos que pueden ser beneficiados como país paraguay y los actores productivos vinculados a la cadena principalmente soja y trigo se beneficiará toda la comunidad que es vinculada al sector y su entorno si nosotros podemos negociar eso vamos a beneficiar todo nuestro entorno toda nuestra sociedad va a ser beneficiada y ahí viene el proyecto de UNICOP y aquí voy a decir que UNICOP con los presidentes con el apoyo que tenemos del presidente y todos los miembros del comité ambiental nosotros tenemos una estructura que están nueve cooperativas y más algunas invitadas en el proyecto ya tenemos una estructura organizativa en pleno funcionamiento con personas técnicas y experientes para obtener más nuestros proyectos y uno de los modelos fue con solidaridad de UNISOL que nosotros iniciamos y que tenemos que dar seguimiento la iniciativa de Bolsa Verde no es solamente de hoy hace tiempo que estamos luchando más de seis años de trabajo tenemos capacidad en las cooperativas para desarrollar experimentos como estamos haciendo con fincas demostrativas con parcelas demostrativas donde nuestras cooperativas tienen eventos y le enseña al productor como tiene que ser una finca modelo eso son estructuras que tenemos tenemos que tapar como un centro de investigación para poder desarrollar este producto juntamente con la UNICOP los objetivos realistas y métricos alcanzables el video de Bolsa Verde tiene cuatro líneas estratégicas pensadas desde la necesidad de la realidad del sector productivo así como también desde la necesidad la realidad institucional pública y con las cooperativas alcanzar las siguientes metas establecer un estándar nacional de producción agrícola sustentable de manera conjunta con sean productores y empresas crear y hacer un uso del sedio nacional de producción sustentable como mecanismo de certificación de producción sustentable que se espera que se otorgue a través de la acción y de un organismo internacional juntamente con UNICOP a través de Bolsa Verde hacer uso del logo tenemos que tener un logo y ese va a ser logo nuestra Bolsa Verde como mecanismo de visibilidad reconocimiento y otorgamiento de beneficios de los sectores vinculados con la cadena que implementamos y colaboro con la producción agrícola sustentable nos referimos a quien cuando hablamos de la cadena completa nos referimos a las empresas industriales comerciantes exportadores gente gente de servicio en general de insumos de logística de equipamientos instituciones públicas y privadas de cooperación internacional y en general todas aquellas entidades instituciones y empresas que se identifiquen que colaboren y apropien la visión y posicionarnos Paraguay tiene que ser posicionado como líder de una producción agrícola sustentable de granos también queremos expandir en el campo de la implementación de las buenas prácticas agrícolas asociadas a un estándar nacional trabajando sosteniblemente en principios como los productores asociados a las nuevas cooperativas en temas como campañas de conocimiento y capacitación ambiental implementación de buenas prácticas agrícolas administración de fincas siembra directa manejo de suelo y su fertilidad gestión integrada de residuos y aquí quiero también resaltar que vamos a estar trabajando con la gobernación y aquí mi agradecimiento por declarar bolsa verde de interés departamental mi agradecimiento a los políticos involucrados del departamento que nos declaró bolsa verde de interés departamental dar mayor impulso a programas de reforestación con fines comerciales para la producción y abastecimiento sostenible acá necesitamos de biomassa con prioridad a empresas que apoyen la iniciativa bolsa verde y de la demanda del futuro de madera de reforestación certificada y aquí quiero hacer agradecimiento también la presencia del presidente Infona que también tenemos que estar acordados con Infona sean todas las instituciones para poder tener esa biomassa certificada y que la gente tenga un producto renovable sin tocar la naturaleza dar mayor impulso a los programas de manejo integrado de residuos eso también queremos ver y dar seguimiento con la gente de ese nave también tenemos que tener mucho cuidado y dar un seguimiento dentro de ese sector en lo social ambiental bolsa verde pretende expandir iniciativas ya iniciadas como la recuperación de nacientes hídricas la reforestación con fines de protección del corredor biológicos la mayor incorporación y profesionalización de actividades productivas de comunidades indígenas de la región apoyo en necesidades básicas a niños en situación de riesgo apoyo a pequeños productores de leche apoyo a pequeñas cooperativas de producción paraguaya de diversos rubros y ahí viene la necesidad del apoyo de los sectores acá vemos la necesidad y apoyo de todos los sectores se bien que UNICOP tiene su comité ambiental solo será posible elevar adelante si tenemos la cooperación y el apoyo de la mayoría y la cantidad de empresas instituciones o organizaciones gremiales para el desarrollo del proyecto por eso hoy aquí yo vengo y vengo para invitar a todos para que participen de la bolsa verde invitarlos a ser partícipes y protagonistas de la misma bolsa verde acá todos tenemos que ser responsables de la bolsa verde para que el proyecto yo no digo proyecto acá es un programa bolsa verde va a ser un programa que pretende ser una unidad de producción sustentable de la UNICOP que permanezca en el tiempo y aquí queremos decir que queremos ser más tenemos que tener más ambición tener enfoque estratégico e integral acciones sistemáticas y mayor capacidad de respuesta a las necesidades actuales mayor velocidad para el logro de los resultados sostenibilidad en el tiempo y que todos podemos tener una visibilidad de lo que es bolsa verde para el país creemos que bolsa verde puede ser una importante plataforma que replique a otras regiones del país y que tenemos un rubro y tenemos que posicionarnos a Paraguay con el diferencial de la producción agrícola sustentable alinearemos nuestra gestión a las instancias de coordinación ya creadas como la plataforma de alto Paraná y la plataforma regional de productores de soja sustentable el tamaño del desafío planteado es importante pero creemos que es el medio a través de la cual todos los actores vinculados a la cadena de producción de granos podemos contribuir con el cumplimiento y los objetivos para desarrollar sostenible de las Naciones Unidas eso quería decir y hablar con mucha propiedad porque es un desafío para nosotros todos que estamos involucrados en la cadena hoy nosotros vinimos a exponer lo que nosotros juntos todos podemos hacerlo creemos en eso tenemos que dar el paso yo creo que nosotros sabemos llevar adelante entre los productores que necesitan el apoyo las cooperativas los agricultores las empresas podemos llegar a un mundo con producto diferenciado que tenemos pero tenemos que nos unir y hacer Bolsa Verde ser una realidad muchas gracias quiero comentarles que el video la presentación multimedia estarán disponibles en la página web de la UNICOL o dejando sus tarjetas personales con las asistentes del evento se les puede enviar el link por e-mail para que puedan ver con mayor detenimiento el alcance del programa y acompañarnos es el gran desafío en que todos podamos crecer y ganar presentamos presentamos las perspectivas del sector empresarial y productivo sustentabilidad en la producción agrícola la perspectiva de Cargill invito al señor Juan Pane líder de sustentabilidad del negocio CAX Cargill Paraguay y también invito al señor Nilmarsho productor experiencias en la implementación del sistema de producción sustentable buenos días mientras esperamos que presenten para mi es un honor estar acá representando a Cargill en este evento tan importante realmente es un proyecto muy interesante de ti UNICOP así que muchas gracias por la invitación voy a hablar de un tema que se ha tocado transversalmente en las cuatro charlas que me precedieron que es la sustentabilidad bueno como saben como se nota por el acento soy argentino así que voy a hablar en argentino no en castellano vi un montón de caras conocidas acá hace varios años que vengo a Paraguay así que es un país que me parece que tiene mucho potencial en este sentido esta es una pequeña agenda de lo que vamos a ver les voy a dar una perspectiva de lo que es Cargill en el mundo y Cargill en Paraguay específicamente como entra la sustentabilidad y que es para Cargill la sustentabilidad dentro de su cadena voy a hablar de un tema que nos interesa a todos que son los mercados de estos productos también voy a hablar de los desafíos que Cargill ve en un futuro bastante cercano de cara a los productores y al resto de la cadena y después vamos a ver el futuro como está la perspectiva yo trabajo en Cargill desde hace 13 años Cargill es una empresa que empezó hace 150 años más de 150 años con un empleado en un país que es la foto que está más arriba de todo y hoy somos 153 mil empleados en un montón de países nos dedicamos básicamente a todas las actividades que están más abajo carnes ingredientes commodities fletes nutrición animal etc Cargill tiene políticas corporativas que hacen a la sustentabilidad básicamente la unidad de negocios que conforma Paraguay la incluye también Argentina y Uruguay y las actividades que realizamos en Argentina perdón en Paraguay es la originación de granos y oleaginosas en una red de elevadores venta de insumos y procesamiento de esos granos más la exportación de los granos vía vía la naviera cuando se habla de sustentabilidad hay un montón de aspectos que hoy por hoy están tocando esta palabra básicamente Cargill está en Paraguay está en la mitad de la cadena es decir no somos productores de granos ni somos procesadores de esos granos para que después vayan al supermercado por lo tanto es un estadio intermedio de la cadena de todas formas recibimos muchas demandas de muchos de los clientes de Cargill grandes compañías de manufactura etcétera que piden más productos sustentables y ahí habrá un paréntesis y digo que es tan amplio el concepto de qué es lo sustentable que como tan amplio es el espectro de clientes que tiene Cargill si Cargill le pregunta al cliente uno qué es sustentable o mismo ustedes si se autoconsultan qué es lo sustentable seguramente van a tener diferentes concepciones bueno a Cargill le pasa eso mismo tiene un montón de requerimientos que muchas veces no son los mismos para todos eso es un incremento de la demanda de productos sustentables que hay en el mundo después los agricultores como como dijeron mis precedentes ya las generaciones nuevas de agricultores los chicos que están en el campo con 20 años ya tienen otra otra cultura o sea no quiero decir que la gente mayor no 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 la tenga pero en la escuela en la formación se les ha inculcado que la la tierra hay una sola y que hay que mantenerla para el futuro para los hijos de sus hijos entonces eso también hay un incremento Cargill ve un incremento de la demanda de conocimiento de que que es sustentable como me ayudas vos a que mi producción sea sustentable lo que les comentaba anteriormente hay una diversidad de procesos y de criterios de la sustentabilidad no se van a unificar nunca hay que convivir con ellos están ahí y bueno hay que adaptarse a ellos y como 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 último punto es el es un marco regulatorio normativo que los mercados están dando como para establecer que es sustentabilidad para cada mercado Cargill tiene tiene un propósito que es ser el líder en nutrir al mundo de una manera segura responsable ahí me quedo del inglés y sustentable y la visión es ser los proveedores más confiables de ingredientes sustentables este propósito de Cargill se reafirmó hace dos años cuando el CEO de Cargill en las Naciones Unidas en Nueva York en el año fin de 2014 hizo un compromiso público de una eliminación de la deforestación en las cadenas de Cargill al 100% para el 2030 ustedes dicen bueno el 2030 hay mucho espacio ¿no? pero a su vez puso una métrica de eliminar el 50% para el 2020 y el 2020 es mañana no no la la cosecha que se va a sembrar dentro de dos campañas esa va a ser 2020 entonces no es que estamos tan alejados de eso a su vez suscribimos creamos una política de bosques estableciendo el concepto de que es un bosque para Cargill no para Cargill sino por qué es importante un bosque para la supply chain y cómo se tiene que convivir entre el bosque y obviamente la actividad económica que es lo que le comentaba antes compromisos para el 2030 eliminando al 100% la deforestación en las cadenas y después métricas que tienen todas las plantas industriales de reducción de huella de carbono reducción de uso de agua etcétera etcétera son todas métricas que tiene Cargill se los muestro para que para que vean que es un tema transversal para la compañía que no es una moda que esto está desde hace muchos años pero hoy por hoy con la demanda creciente que hay en los mercados es como que esto se toma más protagonismo bueno básicamente para 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 focalizarnos un poquito en los mercados los mercados sustentables de productos sustentables toda la parte de biocombustibles está bien si quieren regulado con directivas en la en la Unión Europea o mismo cumplimiento de ley en el mercado americano y esas directivas se traspasan a lo largo de la cadena es decir el el productor de biodiesel en Europa tiene requisitos que lo va pasando a lo largo de la cadena y en algún momento llegan al productor ¿no? los biocombustibles están bien claros que es sustentable y que no lo es en en el caso del del resto de los granos o mismo de la de la proteína de la soja que como saben de un grano de soja se saca el 20% de aceite bueno el resto que queda eso no está normatizado ni regulado entonces hay un montón de alternativas y Cargill lo que hizo fue crear un propio esquema de sustentabilidad que se llama triple S esa es la la sigla que básicamente pretende la prevención de la deforestación en la cadena la protección del trabajador y una gestión eficiente de los gases de efecto invernadero para hablar específicamente de soja como comentaba mi antecesor la soja es solo un producto lo importante es hacer sustentable el campo y todo lo que viene del campo porque la buena práctica no es solamente para soja es falso que uno va a aplicar buenas prácticas para soja y malas prácticas para maíz o para otro cultivo entonces lo importante es que la producción sustentable sea a nivel de finca a nivel de campo para ponerlos en contexto más o menos de volúmenes dos millones casi tres millones de toneladas certificadas de acuerdo a los tres esquemas de sustentabilidad más difundidos en el mercado que son RTRS 2BS que es un esquema francés e ISCC que es un esquema alemán que seguramente muchos ya saben o los han visto entre Argentina Paraguay y Brasil los tres países tienen 100 millones de toneladas Brasil 50 millones en Argentina 10 Paraguay 160 millones hay 3 millones de sojas sustentables certificadas ahora ¿para qué les muestro esto? la realidad que hay otro mercado que pasa por fuera de las certificaciones y que yo creo que ese es el más válido que es el que se hace por convencimiento traccionar un mercado de algo sustentable por una imposición de un mercado es una forma pero ahora el tema de la cultura de que uno aplique buenas prácticas y demás obviamente excede eso y excede también un posible premio el premio está un año al otro año no está pero la buena práctica la buena práctica y la conciencia que vos le dejás a tus hijos de hacer las cosas bien que esas quedan entonces es una cultura nueva como toda cultura cuesta pero que a la larga yo creo estoy convencido que es lo que nos va a llevar al éxito ¿cuáles son los desafíos que por ahí dentro de la perspectiva de Cargill vemos que tiene el sector inicial de la cadena los productores muchos ya lo saben pero el tema agroquímicos el manejo una gestión responsable de los agroquímicos acá entra también muy bien el proyecto Bolsa Verde ¿no? son todos puntos que creo que el proyecto Bolsa Verde los cubre y es muy importante porque son claves o sea uno analiza los desafíos en agroquímicos hace poco vi una presentación de Canadá y un problema que tenían los farmers canadienses era el tema de los agroquímicos y vos decís pero Canadá es primer mundo bueno es un problema que está es un problema que está y es transversal a todos los países entonces los desafíos que Cargill ve desde el lugar de la cadena en donde estamos es que se tiene que hacer un manejo mucho más eficiente de los agroquímicos del estoqueo de las posibles vías de salidas ante una pérdida de un agroquímico lo mismo aplica para el gasoil la gestión de la información el productor se ha profesionalizado muchísimo en los últimos tiempos pero es como que tiene todo en la cabeza y él sabe exactamente cuánto aplicó en el lote X de qué producto la fecha cómo estaba el viento lo tiene en la cabeza entonces si esa información que le tiene en la cabeza la puede bajar a una planilla una un simple Excel no nada raro que eso sirve también para los proyectos como Bolsa Verde cuando tengas una auditoría mal llamada auditoría una certificación una visita de alguien a controlar el campo tuyo que vos tengas la gestión de la información y que puedas mostrarle a la persona que venga si mirá mi práctica es sustentable porque yo te muestro que apliqué todos estos días con esta dosis este producto el aplicador fue este el viento estaba así en el lote tal eso es gestión de la información contratistas por ahí en Paraguay no es un punto importante porque no no hay una incidencia muy grande de los contratistas como los hay en Argentina pero el contratista es casi tan importante como el dueño del campo el contratista generalmente en promedio viene hace el trabajo y se va bueno si le vamos a exigir al contratista que haga la gestión responsable de los químicos y demás con poco tiempo es complicado entonces es una parte importante de la cadena el manejo del agua es un problema por ahí en otras geografías pero el manejo del agua es muy importante capacitaciones el registro y la planificación ahí hay una gran oportunidad de demostrar que yo ayudé a mi empleado a hacer buenas prácticas y mi empleado fue a Case New Holland en Brasil y su curso para el banderillero satelital te digo que me perdonen los de John Deere o los de otra marca asesoramiento profesional ahí hay otro gran punto hay muchas universidades muchas facultades de agronomía que salen técnicos no solamente ingenieros sino que técnicos que pueden usarlo para mejorar la producción en todas las currículas de las carreras están estos temas y cálculos de gases de gases efecto invernadero fue siempre un requisito para la industria más que nada pero ahora probablemente ese requisito que vos muestres cuáles son tus prácticas para establecer una huella de carbono en tu campo empiece a bajar un poco más al resto de la cadena es decir a los productores no son todas pálidas los agricultores en Paraguay son muy innovadores toman tecnología tienen condiciones medioambientales que son pocas en el mundo tienen las hidrovías tienen siembra directa como decían antes entonces lo que lo que vemos nosotros es que los esquemas de sustentabilidad tienen que ser un vehículo para incrementar la eficiencia de campos y que hay muchas veces no costos sino resultados indirectos que no se cuantifican como puede ser un menor ahorro no un menor ahorro un mayor ahorro de agroquímicos un mayor ahorro de combustibles por la siembra directa una menor contaminación por el tema de los fletes la distancia promedio de fletes para los puertos acá en Paraguay debe ser 150 200 kilómetros eso no pasa en ningún lado del mundo la hidrovía es una gran ventaja las emisiones de mandar soja maíz o trigo por barcaza son casi cero no cero pero digo son muy bajas comparativamente a lo que es un flete de camión entonces los esquemas de sustentabilidad el objetivo fundamental es lo que le mencionaba antes que el campo tenga una práctica sustentable que eso sea una cultura adaptada por la gente que trabaja el campo y obviamente por sus hijos y en el futuro vas a tener un incremento de la eficiencia incremento de la eficiencia en mejoramiento de la por mejoramiento de la de la rotación por menor ahorro de insumos etcétera ya termino no sé si me corre el tiempo pero los últimos cinco minutos uno de los de los objetivos que tiene Cárgiles es operar cadenas de valor responsables dentro de esa cadena o dentro de ese objetivo existen objetivos más específicos como son uso de la tierra agua cambio climático y subsistencia de productores o sea como ven es una práctica y una política que baja de la corporación y que llega hasta el sitio más recóndito en el cual Cárgiles esté presente tenemos un proyecto que se llama trabajando por una agricultura sustentable estas son fotos de Argentina que bueno básicamente era ayudar al productor esto fue hace bastante tiempo entonces es como que se necesitaba ese pequeño empuje se le da una bolsa ecológica con cartelería elementos de protección personal un botiquín ¿en cuántos campos hay un botiquín acá? en Argentina muy pocos se corta alguien un dedo y ¿qué haces? te hacen problemas bueno un botiquín no más que eso eso es colaborar a una agricultura más sustentable y proteger al trabajador que está trabajando todo el día en el campo no sé si saben pero Cargill tiene un 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 área forestada varias pero esta es la la más importante que está cuatro kilómetros de la de la planta de Minga ahí se hace la gestión propia de de reforestación para abastecimiento de biomasa para nuestra planta estamos también encarando proyectos de de generar más biomasa que pueda ir hacia hacia nuestra planta la 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 leña es un bien finito en algún momento si no se hace nada de lo que se o sea si no se hace algo distinto a lo que se hace hoy se va a terminar entonces el objetivo es hacer más grande la torta como se dice entonces estamos encarando un proyecto de ese tipo y a su vez estamos encarando también un proyecto de 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 ayuda a los productores similar a bolsa verde para para hacer su gestión más sustentable más sustentable vuelta no no significa más sustentable desde el punto de vista económico económico directo directo pero sí desde el punto de vista económico por un montón de ventajas y defectos que vas a tener en el futuro bueno muchas gracias y de vuelta un placer y muchas gracias a UNICOP por la por la invitación gracias y a continuación experiencias en la implementación del sistema de producción sustentable a cargo del señor Neil Mark Schor productor primer lugar buen día buen día a todos gracias por la invitación por poder participar aquí este día le veo que están un poco cansados pero menos de dos horas ya voy a terminar no se preocupe bueno soy un pequeño productor de la cooperativa de Naranjito participé de la experiencia de UNISOL que arrancó en el año dos mil catorce y por todo el año dos mil quince y culminó en el año dos mil dieciséis quizás por la falta de información y conocimiento hoy día veo la necesidad profesional la producción necesitamos lograr mayor productividad y cultivos mejorados mejores precios perdón entonces realmente veo que fue algo que nos ayudó muchísimo como pequeño productor poder mejorarnos la producción en el campo veo buenos ojos la iniciativa de la bolsa verde que nos permite repetir muchos logros con eso podemos mejorar mucho más nuestra capacidad en el campo como pequeño productor en todos los aspectos diferenciar nuestra producción una mejor coordinación entre el sector público y el sector productivo mayor confianza y tranquilidad de seguir produciendo trabajar con productos perdón trabajar con productores no cooperativizados poder incluir a más gente dentro de ese proyecto como productor para implementar buenas prácticas agrícolas necesitamos el apoyo para hacer reforestación mejorar las condiciones de suelo manejo seguro de agroquímico asistencia y capacitación permanente en el campo invito a las empresas que nos incentiven para el pequeño y mediano productor sin apoyo se hace muy difícil producir con los estándares de buenas prácticas por los altos costos que aún hoy día el mercado internacional todavía no lo paga muchas gracias muchísimas gracias por sus palabras pueden tomar sus asientos y quiero invitar también a que hablen de las perspectivas del sector público que pasen en el escenario señor justo sacaría sir un gobernador de alto paraná señor gustavo rodríguez representante de la siam señor alfredo griug presidente de la cenave y el señor victor jambay presidente de infona damos continuación entonces de las perspectivas del sector público señor justo sacaría sir un gobernador de alto paraná muy buenos días a todos querido presidente de la unicob muchas gracias por invitarnos por recibirnos muy contento de poder estar acá con los compañeros de trabajo de la producción del alto paraná y un poquito más al sur también y un poquito más hacia arriba también canin de yu y itapúa aglutinados en las cooperativas que forman parte de la unicob es muy simple nosotros no podemos hacer otra cosa que no sea felicitar la iniciativa ponernos a disposición de hecho García dejó bastante clara y creo que ahí está plasmada la posición de la gobernación del alto paraná los compañeros de trabajo de la junta departamental ya declarado en el proyecto bolsa verde de interés departamental eso ha sido referendado por el ejecutivo departamental y ahí dejamos claro nuestra posición pero yo creo que nuestra posición queda más clara en el día a día de trabajo conjunto venimos hablándolo venimos debatiendo venimos trabajando la plataforma green commodities es otro ámbito donde también venimos hablando de este tema y hoy vemos con satisfacción la prosecución de un trabajo la prosecución de un trabajo buscando que nuestra producción agrícola sea cada vez más sustentable el mundo nos exige hoy porque uno cuando llega muchas veces en algún lugar en algún restaurante se sienta a comer un rico pedazo de carne no solamente ve la cantidad ve la calidad sino que muchas veces ya pregunta cómo fue criado y dónde fue criado son sellos de calidad y valores agregados que hoy el mundo existe a la hora de que nosotros nos ponemos a la altura de esa de esa exigencia mundial evidentemente podemos obtener beneficios adicionales y también generar valor agregado a nuestra rentabilidad yo creo que en primer lugar debemos respetar nuestro nuestro planeta tierra y debemos permitir que todos podamos seguir viviendo dentro de él si nosotros no tomamos el cuidado este suficiente comenzaremos a tener problemas que hoy existen en otras partes del mundo hace unos días yo estuve por motivo de trabajo en la ciudad de México y apenas bajarme del avión se me irritaban los ojos y comencé a toser gracias a Dios en Paraguay acá en la Argentina Brasil todavía no tenemos eso pero si nosotros no tenemos los cuidados suficientes podemos llegar en algún momento a esa situación yo creo que lo bueno se copia y de lo malo se aprende ya que vemos que hay efectos nocivos en otros lugares nosotros tenemos toda la oportunidad de prepararnos para seguir creciendo y seguir desarrollándonos pero entendiendo y comprendiendo que tenemos que cuidar nuestra casa tenemos que cuidar el planeta tierra y dentro de cuidar el planeta tierra también tenemos una adicionada fundamental que gracias a Dios el mundo entero va ganando conciencia al respecto de eso y cuando uno gana conciencia y quiere más algo paga más y hacerlo bien se comienza a volver rentable hago votos a mis queridos amigos y compañeros de la UNICOP que el proyecto siga como realmente este ha iniciado con el proyecto anterior siga siendo un éxito y creo que ustedes saben perfectamente bien que la gobernación del Alto Paraná está al lado de la producción responsable y va a seguir estando permanentemente y vamos a seguir encontrándonos no crean que nos olvidamos por ejemplo de las dos o tres veces o las varias veces que ya vimos porque lo vimos también antes como ciudadanos normales como diputados pero ahora como gobernador cuando vemos la maqueta en la expo copronal de cómo se hace el plantillo cómo se cuidan los cauces cómo se aprovechan algunos amigos en su producción ganadera aprovechan la materia fiscal para producir de vuelta energía etcétera todas las buenas prácticas que vemos y que alentamos estamos como siempre a disposición de toda la producción para aportar nuestro gran nueva arena en aquello que es defender nuestra tierra producir más y mejor y sabiendo que nuestros amigos productores están en eso saben que pueden contar con ello vengo aquí simplemente para ratificar eso y para felicitarles por la iniciativa que sin ninguna duda tiene que ser ejemplo para el resto del país y para porque no para la región ni para el mundo aprovecho para pedirle permiso para retirarme porque tengo otro compromiso acá en Santa Rita mismo que era para las once y media de la mañana son doce y algo y desearles que esto culmine con el mayor de los éxitos muchas gracias a todos Dios nos bendiga señor justo sacaría sabemos de la agenda llena de compromisos y lamentamos por no poder compartir más con nosotros en este día y agradecemos su presencia y sus palabras en esta mañana a continuación señor Gustavo Rodríguez representante de la CEAM bueno el gobernador se está retirando vamos a hablar un rato antes que nada traigo el saludo del señor ministro por cuestiones de agendamiento de actividades no pudo estar presente acá entonces tengo la responsabilidad de estar con ustedes acá no es la primera vez he trabajado apoyado con la mayoría de las cooperativas de esta región con capacitaciones en cuestiones ambientales la legislación ambiental vigente la política ambiental nacional entonces estoy muy consustanciado con la actividad que se desarrolla en esta parte del país la secretaria del ambiente como autoridad sustantiva en aplicar ejecutar y fiscalizar la legislación ambiental vigente tiene por objetivo velar por la buena utilización de recursos naturales esa es la misión y la función de la secretaria del ambiente el presidente de la PECOPRO Reiner Rubén también Bartoloso y más o menos conté aproximadamente 30 o 40 veces dijo la palabra ambiental o ambientalmente o sustentable o lo que sea eso quiere decir que la producción nuestra acá y en cualquier punto del mundo debe estar basado basamentado en el respeto del medio ambiente jamás va a haber paz social jamás va a haber sustentabilidad o mejoramiento sustantivo de la producción si es que no se tiene en cuenta la parte ambiental se habló bastante de la sustentabilidad de las tres dimensiones de la sustentabilidad de la dimensión ambiental de la dimensión social y lo económico estaba hablando con el presidente de la UNICOP también la responsabilidad social la responsabilidad empresarial también es una pata muy importante en toda la cadena de producción no podemos tener no podemos tener al lado nuestro una colonia o una comunidad pobre y nosotros estamos produciendo pudiendo tener la posibilidad de apoyarnos a través de estos programas que hoy en día tiene su origen hoy en día estamos lanzando que es Bolsa Verde a través de ese programa podemos ayudarle a esos vecinos para que realmente la sustentabilidad sea factible porque esta zona es muy próspera entonces lo económico está muy bien entonces estamos o debemos como siempre lo he dicho en todas las capacitaciones que hice en todas las cooperativas porque hoy en día me cabe estar en la Dirección General de Gestión Ambiental y también como Director de Educación Ambiental en la Secretaría del Ambiente también por otro lado hoy en día los mercados internacionales exigen mayores compromisos con el ambiente para todos los productores esa cadena de valor esa trazabilidad que deben tener estos productos también los mercados hoy por hoy están exigiendo entonces la Secretaría del Ambiente como autoridad rectora de la Política Ambiental Nacional y autoridad de aplicación de las leyes ambientales se ve congratulado por este lanzamiento y que ojalá y hago mis votos de confianza como le dije a don Darcy Bartoloso que realmente tengan herramientas concretas para poder medir que tengan indicadores la ejecución de este programa y que realmente acompañemos todos también desde la perspectiva de las instituciones públicas también las ONGs y también otros proyectos exitosos que hoy por hoy también se está ejecutando en esta parte del país todos si apuntamos y coadyuamos vamos a tener importante éxito en este compromiso que tiene con Bolsa Verde el programa Bolsa Verde entonces para terminar el ministro le envía un mensaje claro que toda vez que se cumpla con las leyes ambientales y con la política ambiental nacional la Secretaría de Ambiente va a acompañar muy de cerca como lo ha estado acompañando hasta hoy día entonces finalmente muchas gracias por la invitación y que lleguemos a buen puerto con este proyecto con este programa Bolsa Verde muchas gracias aplausos 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 a continuación señor Víctor Trambay presidente de Infona muy buenos días para todos bueno por mi parte agradecer a la por por invitarme y también hacerme partícipe a la institución de este programa como gobierno tenemos no solamente la satisfacción de apoyar este tipo de programas sino también estuvimos participando en muchos otros proyectos como con 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 las otras cooperativas de la FECOPRO de de UNICOP eh como UNISOL o también los programas de Green Commodities en donde no solamente nos damos cuenta de la seriedad que se está tomando con la palabra sustentable que es la palabra del momento sino también la seriedad con la que se está trabajando y el compromiso que están asumiendo las personas que están llevando a cabo estos proyectos entonces con más razón nuestra institución va a acompañar y vamos a darle ese compromiso por parte del gobierno de 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 hacer justamente que estos mismos los proyectos sean sostenibles sabemos que la reforestación por ejemplo que uno de los uno de los principales logros que tendría con cualquier proyecto de sustentabilidad es algo que como bien lo dijeron anteriormente no es infinito de hecho hace quizá 40 años creímos que siempre iban a estar los bosques y que nunca nos iba a faltar madera o leña pero hoy nos damos cuenta de que no es así entonces con estas iniciativas no solamente buscamos satisfacer las necesidades ambientales sino también las económicas y las sociales como bien lo dijeron que sin ello no vamos a tener esa sustentabilidad que necesitamos y quizá hoy no nos damos cuenta todavía porque no lo sentimos con tanta fuerza pero lo sentirán nuestros hijos nuestros nietos o bisnietos entonces yo creo que hoy tenemos el compromiso de tomar esta iniciativa con seriedad y realmente comprometernos para poder lograr los objetivos que son bien claros y que sabemos que que sin ello el día de mañana quizá nosotros no lo sintamos como dije pero pero si lo sentirá nuestro descendiente entonces el compromiso es ahora tenemos que aprovechar que hoy todos estamos comprometidos con esto no solamente el sector productivo cooperativo sino también las instituciones públicas entonces yo creo que es el momento para darle fuerza a este tipo de programas y bueno de mi parte como institución forestal el compromiso ya está hecho nosotros ya ya lo conversamos ya lo hablamos entonces nada más transmitirle también a todas las personas presentes que como institución vamos a estar apoyando este tipo de programas con toda la fuerza necesaria para que sea sostenible también y podamos lograr los objetivos muchas gracias para nuestros disertantes autoridades colegas y productores quienes nos han brindado sus perspectivas pedimos un fuerte aplauso convocamos al señor Darcy Bartoloso a explicar los lineamientos acciones y siguientes pasos del programa Bolsa Verde para que no se canse vamos a hacer un poquito rápido pero tranquilo el almuerzo ya está yo creo que como mi compañero productor agricultor dice que en dos horas yo digo que va a ser un poquito más rápido en tres horas yo quiero terminar para cerrar pero yo quiero decir a ustedes los compañeros que nosotros queremos hacer una presentación final de lo que va a ser la Bolsa Verde también tenemos que explicar lo que es la Bolsa Verde pero donde queremos llegar también con Bolsa Verde entonces Bolsa Verde va a ser rentable ambientalmente sostenible y socialmente transformadora el alcance de las actividades 2017 Bolsa Verde pretende atender aproximadamente a 1.500 a 2.000 productores de granos en finca de productores socios de cooperativas y tres organizaciones de pequeños productores ubicadas en el área de influencia las cooperativas comprometidas acá está la cooperativa Unión Curupaití Copronar Santa Teresa Raúl Peña Copasán Copafel Naranjito Iguazú y Pindó durante los primeros 12 meses es la primera etapa del proyecto fondo de inversión estimada para este próximo año para iniciar nosotros necesitamos mínimamente un millón de dólar y eso quiero decir bien fuerte para que las empresas aporten para nosotros poder iniciar y dar seguimiento a ese proyecto voy a saber de 2017 aplicaciones previstas desde el fondo de inversión que nosotros vamos a invertir unidades técnicas de gestión 15% gastos operativos de gestión control y rendición 5% acciones directas de implementación 70% acciones de divulgación y visibilidad de 10% beneficiarios directos de los fondos productores de granos aquí quiero resaltar bien quién son los beneficiarios que nosotros estamos luchando para tener fondos para dar las condiciones a los productores de granos comunidades indígenas y grupos vulnerables cooperativas con proyectos conservacionistas resultados buscados estándares nacionales de producción agrícola sustentable de granos negociado buscamos sede nacional de producción de granos sustentable de granos acordado 5% de productores de cooperativas miembros del comité ambiental identificados en el proceso de certificación queremos llegar a 500 hectáreas de reforestamento el primer año 700 a 1000 hectáreas de biomasa certificada que conseguimos porque ya hace tiempo que estamos plantando productores colaboradores de inversión inversores de bolsa verde promocionados reconocidos y beneficiados aquí también todos durante el próximo año que vamos a estar colaborando desde productores de empresas vamos a estar promocionando los que participan del proyecto campañas de divulgación de bolsa verde nosotros queremos realizar una buena campaña de divulgación de fusión también de la bolsa verde entidades legalmente responsables es UNICOP de unidades de ejecución comité ambiental de UNICOP y acá un pequeño esquema de funcionamiento de cómo va a ser tema de UNICOP comité ambiental creamos la bolsa verde con cooperativas y fincas de productores que queremos hacer con los productores reforestación recuperación de nacientes educación y capacitación para buenas prácticas agrícolas manejo de colectivos de agroquímicos capacitación y administración de fincas análisis de suelo aplicación de colectivos agrícolas eso es todo y algunas cosas más que queremos hacer pero va a tener un monitoramiento y un seguimiento tenemos vamos a tener una auditoría externa de acompañamiento tenemos informes de resultados del proyecto que se habló anteriormente para medir nuestro proyecto nosotros vamos a tener resultados difusión y marketing nosotros tenemos que hacer una buena difusión y marketing para poder llegar a desarrollar bolsa verde y acá son todos los convenios que nosotros vamos a firmar con las instituciones públicas y con los productores el convenio va a ser con transformadores de materia prima y servicios en general industrias fábricas empresas proveedores insumos agrícolas bancos proyectos ONGs multinacionales instituciones ese es nuestro organigrama de actuación del bolsa verde próximos pasos formulación técnica del proyecto del plan de trabajo 2017 y aquí yo quiero parar un ratito y invitar a mis compañeros del comité ambiental para que pasen aquí en frente para que la gente le conozca nuestra estructura y quiénes son los compañeros que van a estar en el comité ambiental eso por favor todos los compañeros que estamos en un equipo grande de ingenieros técnicos personas responsables que vamos a estar que pase acá enfrente para que todos los productores las entidades las empresas las autoridades nacionales que conozcan nuestra estructura de gente que nosotros estamos para llevar adelante el proyecto todo lo que hicimos dependemos de esas personas nuestro grupo presidente de Unicor por favor también y acá con el apoyo prácticamente de todos los presidentes de las cooperativas también que se hacen presente queremos invitar para que vengan acá enfrente este es nuestro grupo de gente que vamos a estar llevando adelante el proyecto yo creo que tenemos que los papeles están pero necesitamos las personas acá está nuestro grupo que nosotros lideramos para que el comité ambiental lleve adelante Bolsa Verde como un proyecto que sea real y que podemos desarrollar en el campo acá está nuestro equipo de campo vamos a decir así acá está nuestra gente que va a ser realidad en nuestro proyecto entonces la responsabilidad de yo como presidente pero los compañeros aquí los ingenieros presidentes las cooperativas todos los que están presentes aquí hicimos parte de ese proyecto para que sea realidad nosotros tenemos que tener un equipo fuerte donde nosotros no vamos a campo porque la parte más difícil es hacer a campo y que el productor colabore con esa gente que está acá enfrente para llevar adelante y sigo diciendo que la elaboración de normativas de gobernanza de cooperación y aporte para fondos de inversión con actores vinculados a la cadena de granos de la productividad ambiental y social para eso nosotros vamos a estar organizándonos para el día 3 de marzo donde vamos a tener el 1, 2 y 3 de marzo la Groshoco y donde vamos a estar firmando los acuerdos para poder llevar adelante con las instituciones públicas los aportes nosotros estamos llevando y entregando a las empresas que quieren colaborar con nosotros y esperamos la colaboración de todos hasta el 17 del 2 del mes de febrero del próximo año les solicitamos una manifestación de interés y de cooperación en las entidades públicas queremos hacer eso en documentos manifestación de interés y colaboración de las entidades públicas organismos agencias y proyectos de cooperación organizaciones no gubernamentales aportes para fondos de inversión en empresas privadas carta propuesta eso es lo que nosotros vamos a hacer con Bolsa Verde con todas las empresas y con el tema de la programación que tenemos de Bolsa Verde y aquí nos ponemos el eslogan de Bolsa Verde y acá le invitamos a todos a poner a su empresa pero para poner en su empresa queremos que ustedes todos todos que estamos acá presente ponemos nuestro granito de recurso financiero para nosotros poder desarrollar todo lo que queremos son etapas y acá no es un proyecto yo siempre digo a mis compañeros acá es un programa un programa no tiene fin tiene inicio pero no tiene fin eso es lo que queremos que la agricultura siempre siga produciendo cuidando cuidando de la naturaleza produciendo de calidad y cuidando del ambiente y del social y del ser humano pero para eso todo lo que estamos diciendo y con la buena voluntad que tenemos de todos aquí necesitamos de recursos que todos que estamos involucrados todos que estamos involucrados en la cadena van a ser beneficiados y para eso necesitamos del apoyo de todos si tenemos recursos financieros tenemos recursos humanos que están aquí pero necesitamos sin recursos financieros no podemos llevar adelante ningún programa ni ningún proyecto y acá está todos los productores las cooperativas las empresas las instituciones públicas los empresarios todos que dependemos de la cadena productiva somos responsables de hacer el cuidado con el medio ambiente con la producción y con las personas tenemos que nos igualar y dar las condiciones a todos esta es nuestra meta este es nuestro proyecto y acá agradezco a todos los compañeros por estarnos aquí hoy y para finalizar queremos decir muchas gracias a todos que participaron y que disfrutemos de nuestro almuerzo entre todos en paz y en armonía y que Dios los bendiga a todos muchas gracias y ahora los invito a compartir todas las palabras de las autoridades por ejemplo presidente de las cooperativas y otras autoridades para que hablen específicamente sobre este proyecto los invito a que compartamos las distintas palabras los distintos mensajes nos encontramos con el señor Rubensos presidente de UNICOP hoy aquí en un evento muy importante por el cual queremos conocer cuál es el objetivo cuál es el objetivo final o mejor dicho principio de este lanzamiento que se ha hecho hoy aquí en Santa Rita bueno el objetivo es dar continuidad a lo que nosotros iniciamos como se ha dicho en el transcurso del evento verdad el proyecto UNISOL que fue apenas el primer paso en busca de una agricultura sustentable como siempre mencionamos verdad y a través del proyecto UNISOL nosotros preocupados con la continuidad de eso nosotros decidimos de empezar con un proyecto o una iniciativa nueva verdad porque porque decimos una iniciativa o una una plataforma de sustentabilidad o sea de un medio de capacitar al productor que esa plataforma sea un medio de capacitar al productor de orientar al productor y también de adecuar al productor para una agricultura sustentable que va a hacer Bolsa Verde va a ser una organización de captar fondos e invertir a esas capacitaciones porque porque nosotros tenemos la capacidad y la plena condición de ejecutar un proyecto de ese índole porque nosotros como cooperativas tenemos el acceso al productor entonces por eso nosotros decidimos crear Bolsa Verde para que sea un medio de captación de fondos y ahí invertir eso con las capacitaciones como dije para orientar al productor para adecuar al productor hacia una agricultura sustentable y buscar también lógicamente la certificación en un futuro próximo Bueno se hablaron y se repitieron mucho por supuesto agricultura sustentable la sustentabilidad el cuidado del medio ambiente pero también pudimos ver que realmente hoy aquí en esta reunión hubiera un compromiso de todos los sectores ¿es así? Y sí aparentemente todos los sectores están preocupados con el medio ambiente y ojalá que ese compromiso realmente sea en la práctica nosotros necesitamos el apoyo de todos los sectores que de una u otra forma dependan de la agricultura y sabemos que la gran mayoría dependemos de la agricultura sin agricultura no hay comida ¿verdad? y que esa responsabilidad ambiental no se le eche a la espalda del agricultor no más porque el agricultor no puede ser responsable de forma única con el cuidado del medio ambiente pero sí él tiene la forma de mitigar el impacto ambiental pero el compromiso con el medio ambiente tenemos todos los ciudadanos ¿verdad? de Paraguay y del mundo entonces nosotros esperamos que ese compromiso realmente sea verdadero y que sea en la práctica que de una u otra forma colaboren para que nosotros como Bolsa Verde podamos ejecutar los proyectos que tenemos idealizados ¿verdad? para el futuro así como se presentó en la programación ¿verdad? para el 2017 en adelante Nos encontramos también con el señor Darcy Bortoloso presidente de la cooperativa Naranjal pero además también él es el presidente del departamento ambiental de UNICOP y hoy por supuesto se hizo un lanzamiento muy importante que de alguna manera don Darcy estaría comprometiendo a toda la sociedad del Alto Paraná de Itapú y por qué no de Paraguay ¿es así? Asimismo Blanca hoy nosotros estamos acá en UNICOP en Santa Rita donde lanzamos Bolsa Verde que significa mucho para nosotros es un proyecto ambicioso donde tenemos que llevar con las buenas prácticas agrícolas para los productores mostrar la producción nuestra que tenemos un producto y podemos tener un producto diferenciado mostrar al mercado que podemos llegar con un producto de buena calidad pero sobre todo concientizar hoy la gente el productor las empresas que nosotros hicimos parte de la producción que todos tenemos que estar involucrados en aportar aportar también financieramente porque el proyecto solo conseguimos llevar adelante ese programa que nosotros hablamos si tenemos fondos y si la gente aporta yo creo que todos acá somos conscientes desde la cooperativa los productores las empresas el gobierno tenemos que poner fondos para poder desarrollar esas metas que tenemos bien claras de la producción sustentable para llevar eso adelante y yo creo que la primera concientización hoy y llevamos las metas es de un programa que inicie y no se sabe y no queremos nunca que termine pero el próximo año vamos a estar ya llevando nuestras metas que ya tenemos diseñadas para el próximo año bueno hoy el presidente de FECOPRO ha felicitado por esta iniciativa creemos y entendemos de que de alguna manera este por qué no se copiaría esta iniciativa este proyecto en todo el país así mismo primero queremos hacer nosotros el lanzamiento como hicimos hoy desarrollar nuestro nuestro programa para que consigamos realizar todo lo que está planificado y que eso sirva para la demás producción cuando hablamos aquí y como cooperativistas que somos no queremos un programa solo para nosotros es un programa que nosotros empezamos aquí en las cooperativas pero que sirva a nivel nacional con la buena práctica agrícola tiene que ser todos todos los productores cooperativistas no cooperativistas el productor en general pequeño medio grande productor todos tenemos que hacer una agricultura sustentable para poder llevar adelante y tener resultados yo creo que todos tenemos que aportar todos tenemos que dar nuestro granito de arena para poder desarrollar y llegar a la meta que tenemos de nuestro proyecto y de alguna manera don Darcy el ciudadano común debería también acoplarse de alguna manera por decir así a este proyecto y empezar a trabajar por el medio inventario responsabilizándose es así como lo ven ustedes y otra preguntita bueno hoy se está haciendo el lanzamiento de esto pero me imagino que ustedes lo habrán charlado de que los resultados el impacto puede ser acá el 2020 2030 en fin si primero que es una responsabilidad de todos pequeños medianos grandes productores acá indiscutible todos somos responsables y tenemos que ser responsables porque somos agricultores y tenemos que ser responsables de una producción sustentable y el segundo es iniciar un programa que estamos iniciando como decía antes es un programa que se va a llevar con seriedad y con transparencia donde queremos llegar a algunos mercados con productos diferenciados y eso es solamente realizando y cumplir con lo que tenemos que cumplir con las normas claras queremos normas claras también y caminar en acuerdo con Unicob con las cooperativas con los productores con la gente del gobierno vamos a decir CERCEAN INFONA CNAVE tenemos que estar caminando junto con ellos y con las Naciones Unidas que tenemos que producir alimento para el mundo entonces tenemos que estar alineados entre todos buscando el mismo camino acá nada quiere ser más ninguno ni el otro pero el camino es uno solo producir de calidad cuidando el tema ambiental produciendo de calidad y aumentando nuestra producción porque el planeta necesita de comida la gente aumenta cada año y tenemos que seguir produciendo nosotros no vivimos si no tenemos comida y agua y eso es lo que básicamente lo que vamos a hacer bueno don Darcy tenemos muchísimo por recorrer a partir de este lanzamiento algo que quiera ya finalizar ya estamos finalizando prácticamente fin de año 2016 si yo creo que el mensaje es de agradecimiento primero a Dios a la familia a todos ustedes de la prensa también todos los agricultores todos los compañeros cooperativistas decir que estamos felices y contentos por poder estar realizando y dando inicio a un nuevo proyecto dar seguimiento a lo que ya tenemos e iniciar nuevos proyectos yo creo que los próximos años nos espera un gran desafío pero para eso tenemos que empezar y decir a todos felicidades que tengan un feliz fin de año entre todas las familias y que 2016 Dios nos bendiga con salud y con prosperidad muchas gracias nos encontramos también con la ingeniera Raquel Cáceres tiene mucho que ver en este emprendimiento que es Bolsa Verde le damos la bienvenida y por supuesto que la vamos a entrevistar también el objetivo queremos conocer ingeniera el objetivo de este primer lanzamiento de este primer paso que es el proyecto o el programa de Bolsa Verde si muy buenos días buenas tardes Blanca gracias realmente por la cobertura evidentemente la presencia de ustedes en este evento va a ser que se conozca a nivel nacional y regional para nosotros es muy importante evidentemente que se conozca como decía porque es un proyecto es un programa mejor dicho que apunta a trabajar con todos bien lo mencionaban los expositores y decían de que estamos construyendo el programa Bolsa Verde apunta a posicionar a la producción paraguaya a la producción de granos paraguayos busca posicionar a nivel mundial verdad nosotros partimos de la premisa de que en Paraguay muchas cosas hacemos bien tenemos un sistema de siembra directa envidiable tenemos ya digamos hemos incorporado la cultura del cuidado al medio ambiente el productor hoy día ya está sensibilizado creemos que podemos eso mostrar a los de adentro y a los de fuera de nuestro país entonces queremos potencializar eso y por supuesto mejorar todo lo que se tenga que mejorar en ese sentido apuntamos a construir estándares de producción sustentable en forma coordinada con las instituciones llámese CEAN INFONA CENAVE y las demás instituciones que puedan permitir como digo lograr los estándares de producción lograr tener un sello nacional que cuando salgamos al mercado externo y se vea nuestra producción y tenga ese sello entonces sepamos efectivamente de que haya sido de que haya tenido un origen con producción sustentable entonces estamos trabajando en ese sentido contentos con la participación y con el apoyo de las autoridades de las instituciones de las empresas y ahora volver a reiterar la invitación a que todas las empresas que todas las instituciones se unan a esta causa porque para nosotros es una causa nacional ¿verdad? Raquel más allá de que esto va a impresionar de que esto va a impactar y que tengamos mejor calidad de vida porque vamos a cuidar el medio ambiente por sobre todas las cosas también va a generar un impacto ya lo dijiste comercial empresarial que no solamente sembrar y quedarse allí sino esto da mejor dicho tiene unas perspectivas de crecimiento con calidad de vida y también comercialmente hablando ¿no? Sí definitivamente o sea cuando hablamos de la sustentabilidad incorporamos el aspecto económico el ambiental y el social entonces entendemos de que nada se puede sustentar si es que no existe también una pata económica dentro de toda actividad que se vaya a desarrollar entonces creemos de que si el productor hace bien las cosas en su finca sacamos un producto como bien se mencionó diferenciado con un valor agregado por haber hecho bien entonces todos tenemos la certeza de que la economía va a estar dinamizada o sea el banco va a tener certeza de que al menos estará haciendo de la mejor manera la producción claro los cambios climáticos o el factor ambiental es una cuestión incontrolable sin embargo se puede atenuar sus efectos el vendedor de insumos el comercializador de granos tendrá la seguridad de que estamos haciendo producción de buena calidad con trazabilidad que pueden ofrecer a los mercados internacionales Raquelita tenemos mucho a partir de hoy que seguir y dándole seguimiento por sobre todo también la responsabilidad de la prensa de promover esta iniciativa muy importante para todos algo más que quiera agregar por el día de hoy sencillamente Blanca reiterar nuestros agradecimientos a la cobertura del evento a pedir de que cada uno desde el lugar donde estemos tratemos de apoyar este emprendimiento que entendemos y creemos nos va a beneficiar a todos y muchas gracias una vez más